Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta jornada que tenemos programada. Agradecer la presencia del doctor Enrique Bianchi, agradecer la presencia de su acompañante, el señor Hernández y el señor Bataglino, de CEFU, Círculo de Estudios Ferroviarios del Uruguay. Y para el Museo Puerto Sauce es un poco el broche de oro de lo que ha sido esta presentación del Día del Patrimonio con la muestra de los ferrocarriles en Puerto del Sauce y lo que va a ser la charla de hoy de los ferrocarriles en la región del Sauce. O sea, va a ser un poco más extensa de lo que se vio en la muestra, tal vez. Para dar inicio vamos a leer el currículum vitae de la personalidad que nos visita hoy. Es el señor Enrique Hugo Bianchi de Alessandro. Nació en la ciudad de Montevideo en 1946. Se graduó en Doctor en Derecho y Ciencias Sociales en 1973. En 1974 de Escribano Público y en 1975 de Doctor en Diplomacia. En 2021 asume como asesor honorario del directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado. Tiene acreditaciones como investigador ante la Biblioteca Nacional, ante la Biblioteca del Palacio Legislativo, ante el Museo Estéreo Nacional, ante el Museo Municipal de Montevideo, ante el Archivo General de la Nación y Administración de Ferrocarriles del Estado. Ha realizado publicaciones en el 2013 el Ferrocarril Central del Uruguay, desde su concepción hasta el Central Uruguay Railway Company of Montevideo, limitada, 1862 a 1877. Comunicación en común con el ingeniero Berner Hallervich, presentada al Congreso celebrado ese año en Santiago de Chile por la Asociación Internacional de Historia del Ferrocarril y seleccionada como una de las más relevantes al efecto de integrar la compilación que recogió su actividad titulada Los Ferrocarriles en América Latina, Historia y Legado, Siglos XIX y XX, dirigida por Teresita Gómez y Javier Vidal Olivares y publicada en 2018 por Eudeva. En 2018, dos apuntes sobre la historia de los ferrocarriles del oeste del Uruguay. Comunicación incluida en la edición número 43 de la Revista Histórica de Soriano, conmemorativa del 60º aniversario del Centro Histórico Geográfico de Soriano. Dissertaciones cumplidas ante el Poder Legislativo en 2005, ante Centro Histórico y Geográfico de Soriano en 2006 y 2008, ante Centro Cultural de La Paloma en 2008, 2011 y 2014, ante Centro de Barrio Peñarol, Municipio G, Intendencia Montevideo en 2016, ante Centro Histórico y Geográfico de Soriano en 2018, también en 2018, Centro de Barrio Peñarol, Municipio G, Intendencia Montevideo, también en 2018, Museo del Patrimonio de Estación La Sierra. En 2019, disertó en diario El Telégrafo de Paysandú, en Dirección de Cultura de la Intendencia de Maldonado, en el 2021, en Dirección de Cultura de la Intendencia de Río Negro y Alcaldía de Yung, en 2022, en Sala de Historia de Profesores de la Ciudad de Artiga, en el Salón Comunal de la Intendencia de Artiga, en la localidad de Javier de Viana, ex Tres Cruces. Y en 2023, en el Museo La Paloma de la Intendencia de Rocha, y, por supuesto, en el Museo Puerto Sauce de Juan la Casa. Y es afiliado como socio honorario de la Asociación Uruguaya de Amigos del Riel y del Círculo de Estudios Ferroviarios del Uruguay, que son las otras dos personas que nos acompañan, como dije hoy. Como ustedes verán, tenemos una trayectoria bastante extensa dentro del país, pero quiero decirles que esta ocasión es para mí una novedad, por varias razones. La primera es que pocas veces he visto tanto entusiasmo entre cultivantes de la historia como la que encontré en el Museo Puerto del Sauce. No quiero nombrar a nadie en particular, porque ustedes lo conocen mejor que yo, pero han sido de una colaboración y una receptividad muy pocas veces vista. Entonces, quería, pasando un poco al tema de la charla, he encontrado que el título que le busqué, que es la especialidad mía, o sea, los ferrocarriles de la región del Sauce, le quedaba chico, no reflejaba realmente lo que fue la intención que fue naciendo en nosotros. Ustedes, que son acá antiguos pobladores, por más años que tengan y por más conocimientos que hayan reunido, propios y transmitidos por sus mayores, yo creo que ustedes no tienen idea de lo que fue esta región del Sauce y la hoy ciudad de Juan Lacaze en particular. Es decir, tiene una cantidad de características que a mí siempre me fascinaron, porque es un lugar de Uruguay, como tantos otros, pero que reúne, primero desde el punto de vista ferroviario, que era el que yo manejo, una serie de singularidades y de complejidades, claro, hoy desgraciadamente desaparecidas, que ustedes no tienen idea y a los que lo quiero introducir en el correo de esta charla. Pero aparte, lo que yo llamo la región del Sauce, o sea, esta parte de Colonia, tuvo una importancia que yo ya no puedo calibrar exactamente. Desde el punto de vista del ferrocarril no me cabe ninguna duda de lo que dije. Pero del punto de vista histórico he sumado otros temas en los cuales yo, por especializarme en la materia ferroviaria, no profundicé nunca, que me gustaría que ustedes supieran, porque esto ha tenido, insisto, no es el momento actual el más propicio, pero ha tenido una trayectoria de todo punto de vista que no creo que ustedes acierten a calibrar. Capaz que por estar acá adentro no, son como ajenos. Uno que viene de afuera, por más que desconozca todo lo mucho que saben ustedes, les quiero dejar alguna idea de todo esto. Por lo tanto, vamos a ingresar a la charla con algo que, comenzando por algo que es una de las singularidades de las muchas que voy a mencionarles de Juan Lacasse, y es que es la única localidad que yo conozco del país que tiene un tema dedicado al tren, que todos ustedes conocen, obra de José Carvajal. Llega tanto la complejidad o la riqueza, mejor dicho, de Juan Lacasse, que hasta le dedicó un tema a su ferrocarril, cosa que yo no conozco otro en el Uruguay y que además desconocía antes de conectarme con la gente del museo. Bueno, entrando en calor, yo voy a hacerles una introducción primaria de lo que va a ser el desarrollo de esta charla. En primer lugar, es un hecho conocido que en el correr de la década 1871-1880 del siglo XIX, el enorme desarrollo que iba tomando la ciudad de Buenos Aires, y que resultó increíble, requirió para la construcción de las viviendas necesarias de todo tipo, de las más modestas hasta los edificios más lujosos, necesitó, entre otros muchos elementos, la piedra y la arena. La arena no existe en la costa argentina, solo en la nuestra, y la nuestra la de ustedes, porque es la de Colonia que queda enfrente, los otros departamentos no contribuyeron a eso. O sea que, y el otro elemento es la piedra, que si bien Argentina, tan grande y tan poderosa, no contaba en aquel momento con piedra cercana, apta para la construcción, cercana a la ciudad de Buenos Aires. Tenía que ser trasladada por tierra, además, desde muy lejos. Por lo tanto, la costa coloniense, completa desde Carmelo hasta Boca del Rosario, se constituyó en un satélite argentino, porteño, mejor dicho, que le proveía de piedra y de arena. Eso se repitió a lo largo de, insisto, de toda la costa. Dentro de esa enorme industria reclamante de la piedra y la arena, había una figura, un constructor de origen genovés, pero radicado de muchos años atrás en la República Argentina, que fue Juan Bautista Medici. Alguien que quiero destacar porque no ha recibido el recuerdo que creo que a mi juicio merece. Juan Bautista Medici fue el constructor número uno de la Argentina. Un país enorme con una ciudad que ya tendía a ser de las más importantes como lo fue a principios del siglo XX. Estamos en la década 70, 80 del siglo XIX. Este hombre, por decirle solo una obra, fue el que construyó el puerto de la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, creada expresa por razones políticas en esa década del 80, es puerto, aunque nos cueste creerlo. Aunque se encuentra como 20 kilómetros de la costa cenagosa y complicada de la República de la provincia de Buenos Aires. Pero para llegar a ese puerto, que fue una obra monumental, este hombre construyó un canal que va desde la costa del río La Plata hasta este puerto. Esa obra hecha en el correr de la década del 80 fue la que nos llevó a necesitar volúmenes de piedra y de arena superiores a todo lo que él manejaba, aún siendo el constructor más importante en la República Argentina. Lo que lo llevó a estudiar, a viajar a la costa coloniense para proveerse directamente de la piedra y la arena, porque hasta entonces él, como los otros constructores, los compraban a extractores, todos argentinos, extractores acá y vendedores al por mayor de la piedra y la arena. Les doy tres nombres nada más de esos otros industriales areneros que son, algunos de ustedes los van a recordar, son Ferro, Ferrando y Fresone. Fresone ustedes lo conocen porque después trabajó acá, pero tuvo actividad en otros puntos de colonia. Ferro lo mismo, terminó en Boca del Rosario, pero estuvo en otros puntos. Eran arrendatarios, por eso se mudaban, no eran dueños de los arenales. Y el tercero que siempre tuvo una radicación en la capital de Colón fue Ferrando, al punto de que se escribió un libro sobre ellos tres que se llama Los Reyes de la Arena Oriental, las tres Fs, Ferro, Ferrón y Fresano. Medici, dada su volumen, no quiso depender de ellos y vino al Uruguay a buscar una zona todavía no explotada de arena y encontró la Bahía del Sauce. El dueño de la Bahía del Sauce, como ustedes saben, de la costa, era José María Blanco, la familia Blanco. Bueno, a esta persona, Medici, le adquirió los arenales, pero además le adquirió un muelle que tenía blanco, que venía de sus antepasados y que era el que había servido para exportar los productos del saladero, porque entre otras cosas, Juan Lacasse, bueno, en esa época no existía, pero esta zona tuvo uno de los primeros saladeros del interior del país. Otra singularidad de Juan Lacasse. Compró entonces los arenales, compró el muelle, se llevaba, transportaba por vía fluvial a Buenos Aires y construyó y le faltó el otro elemento, le faltó, se preocupó por el otro elemento que lo traía hasta Colonia, que era la piedra. Ahí se conectó, y es algo que yo estoy investigando porque también, a raíz de todo este vínculo que generé con el puerto del Sauce, me he ampliado y profundizado, a pesar de la falta de tiempo, ahí yo creo que se conecta con Juan Lacasse, que ustedes más han oído nombrar y cuyo nombre lleva a esta ciudad. Juan Lacasse para mí era el que había adquirido la cantera del Minuano, o sea que acá Medici encuentra la arena, pero la piedra está monopolizada por Lacasse. Y se ponen de acuerdo y generan una sociedad entre los dos un poco desigual en cuanto a poderío económico, porque Medici era un genovés, que son los peores italianos en cuanto a importancia darse, y un hombre multimillonario, que además con actividad internacional, tuvo obra fuera de la República Argentina. Lo cierto es que entraron en sociedad y construyeron el primer ferrocarril industrial de la zona. Antes les hablo de ferrocarril industrial, enseguida les voy a explicar de qué se trata. El otro personaje, para marcar los perfiles subjetivos iniciales de esta región, es la de Juan Lacasse, como insisto, más conocido por ustedes y cuyo nombre lleva a la ciudad. Juan Lacasse fue un emprendedor también de alto vuelo, pero siendo justos, era pertenecido la República Oriental del Uruguay, que es algo más reducido que la República Argentina. Por lo tanto, su vuelo no era el de Medici, que además disponía de fondos inconmensurables. Pero generó algo en Juan Lacasse en Medici, a pesar de esa diferencia económica, y que quiero que ustedes sepan que fue su hombre de confianza durante un cuarto de siglo, o sea, esa sociedad que un poco creo que fue forzada porque Lacasse se había adelantado en la compra de la cantera y se ve que no se la quiso vender, sino coparticipar con Medici. Pero esa sociedad duró hasta la muerte de Medici, fue su gestor en todo lo que hubo que hacer acá en el Uruguay. Además, muerto esa amistad o ese vínculo, trascendió la vida de Medici, porque muerto Medici en 1903, él fue el hombre de confianza de su viuda. Y es raro hoy en día pensar que dos personas, por cuestiones de negocio, mantengan una fidelidad tan grande a lo largo de tantos años. Ahora, eso que está siendo investigado, digo, pero que me parece que explica por qué se relacionaron acá, además Lacasse después de asumir esta actividad, no tuvo ninguna otra en ningún otro punto del país, las había tenido antes, pero todas eran intentos que no cuajaron, entre ellos una explotación minera al norte del Río Negro. Pero él se establece acá y para mí lo hace con la cantera del Minuano. Lo último que quería decirle en esta introducción es que ustedes tienen un filón para explotar, que en buena parte es historia nada más, que es el mismo de conchillas. Es decir, la historia de ustedes es la misma de conchillas. En lugar de Medici aparece Walker. Walker fue el constructor que ganó en una licitación internacional la obra del Puerto Madero de Buenos Aires, una obra que estaba al nivel de cualquiera de Europa, que no tenía, o de muy pocas de Europa. El Puerto Madero fue una obra de 1880, a fines de la década del 80, que era de nivel mundial. Esa empresa Walker adquirió, ahí sí, la piedra y la arena de conchillas. Hizo un bueye, contrató una flota federal, estableció un ferrocarril. O sea, el paralelismo con Juan Lacasse es idéntico. Sin embargo, suena mucho más conchillas que Juan Lacasse. Y no crean que porque quedó mucho más allá que acá, porque por lo menos el ferrocarril desapareció en los dos lados. Pero quiero que tengan presente que ustedes tienen una especie de hermano, una especie no, un hermano gemelo muy cerca que es conchillas. Ahora, pasemos al tema ferroviario. Pero como uno de los aportes de esta gente fue el ferrocarril, yo quiero exhibirles estas definiciones, estas categorías, que nos van a ayudar en la conversación que vengan. Acá hablo de categorías ferroviarias. El siguiente. Perdónen que utilice la lengua inglesa, pero es con lo que me manejo yo, porque todo esto no se cultiva mucho acá en el Uruguay. Los ingleses dividen los ferrocarriles en public railways e industrial railways. Y lean, esta división primaria no considera ni la titularidad estatal o privada de la empresa, ni la dimensión normal, angosta o ancha de su trocha. Es algo que cubre cualquier empresa ferroviaria. La siguiente. Los public railways se llaman públicos, y no confundamos con estatales, por eso aclaré recién, se llaman públicos porque ofrecen sus servicios a todo cliente que los requiera. Es la idea normal que nosotros tenemos de un ferrocarril. Ahora, se dividen, por lo que interesa esta charla, en dos categorías a su vez. Los standard railways, que son los ferrocarriles de estructura en todo sentido más perfectos, los ferrocarriles que uno conoce. El ferrocarril estándar, público y estándar, era lo que terminó siendo AFE, o sea, el que los unía con Rosario, y de ahí con el resto del país. La otra categoría, que en inglés se llama light railways, son los ferrocarriles de estructura más económica. ¿Por qué? Porque estaban destinados a tener un volumen de transporte menor, no justificaban una inversión de capital muy grande, y por lo tanto todo lo suyo era más precario. Ustedes tuvieron lo que llaman la trochita, que yo les voy a llamar ferrocarril económico, para no usar el término inglés. Ustedes tuvieron otro hermano acá, el único que hubo del tamaño de este, que fue el ferrocarril de Pira, en Piriápolis, que también fue un ferrocarril económico, como se llama, de esta misma categoría. Los industrial railways, aquella división inicial, public industrial, son los ferrocarriles que formando parte del activo de una industria, prestan sus servicios exclusivamente a la misma. Queda hecha la definición de este ferrocarril industrial de Meigs y la CASE, la CASE que hablamos al principio. La siguiente. Bueno, acá tenemos, no sé si lo pueden ver con claridad, acá tenemos un plano antiguo de la región del Sauce. Empecemos por la trocha, por los public railways. Entonces, ustedes allá tienen Rosario, el ferrocarril viene de San José, hace toda esa curva enorme y termina en la ciudad de Colonia. Desprendió un ramal desde Rosario hasta Puerto del Sauce. De eso vamos a hablar en su momento. Ese es el ferrocarril público, porque cualquiera contrataba carga o sacaba un pasaje y nos conectaba a ustedes con Rosario fundamentalmente. El ferrocarril, los ferrocarriles industriales, los industrial railways, no hablo del económico que vino después, que vamos a marcarlo ahora. El que estamos marcando ahora es el económico, que sale de la planta urbana y va hacia el norte, hasta las puntas del arroyo San Juan. Ese ferrocarril que tenía otro, iba a tener otro desarrollo, es el ferrocarril económico, pero público también. Cualquier agricultor llevaba sus cereales o la gente en menor número, pero también viajaba. Los ferrocarriles industriales, es esa línea roja que sale también de la planta urbana de Juan Lacalle, esto acá está dibujado, y va directamente a la cantera del Minuano. El ferrocarril económico pasaba por el costado de la cantera del Minuano, tenía un ramal, por supuesto, trabajaba para ella también, pero no entraba. El otro era exclusivamente para el funcionamiento de la explotación de la cantera del Minuano. Y queda un cuarto ferrocarril industrial, que acá no lo podemos nombrar, no lo podemos apreciar, que era el que instaló la fábrica Campomar y Soulas dentro de su predio, con un ancho de vía de 600 milímetros, igual que el que tenía el primer ferrocarril industrial, o sea, muy liviano, y que no tenía un gran desarrollo, porque solo circulaba llevando y trayendo artículos y demás, mercaderías dentro de la fábrica. ¿Me siguen? Bueno, acá está, esta es la imagen de Juan Bautista Medici. Ya hablamos, ahora es el momento de presentarlo en imagen. Y este es Juan Lacasse. Insisto, y por última vez, digo que actuaron a la par, a la par dentro de lo que cada uno podía ser. Juan Lacasse era una persona de mucho ímpetu, un emprendedor que había tenido otras actividades previas, pero los medios económicos de que disponía Medici eran enormemente superiores. Y fue un poco el que previó las cosas o proyectó las cosas que ahora vamos a apreciar. La siguiente. Bueno, esto es lo que se separa un poco de lo que era el tema original, sus aportes, los aportes de Medici y Lacasse. Pero vean que digo al desarrollo del Uruguay, o sea que ustedes trascienden mucho más de lo que imaginan. Yo quería decirles antes que, antes de pasar al primer aporte, que toda la actividad de Medici y Lacasse es muy confusa de seguir porque ellos se manejaron con una cantidad de sociedades, sobre todo Medici, que se sucedían unas a las otras, se pasaban el patrimonio, era un hombre solvente, no lo hacía por razones defraudatorias ni nada, pero no es, actuaba a nombre propio, a nombre de él y Lacasse, a nombre de una sociedad, Lacasse y él, y no a nombre propio de los dos, es muy complicado. Pero hay otra singularidad que tienen ustedes, que para reunir en un momento, que ahora vamos a ver, todos los activos que habían ido generando acá en el Uruguay, Medici creó, aunque ustedes no lo crean, una sociedad anónima inglesa, británica, con sede en Londres, que se llamó Uruguay Western Railway and Port, ya tenía el puerto y el ferrocarril, Uruguay Western Railway and Port, o sea, puerto y ferrocarriles del oeste del Uruguay. Es el único personaje del país que yo conozco que haya tenido una sociedad anónima inglesa. Eran por razones de colocación de capital, los ingleses no confiaban demasiado, sobre todo el que compraba acciones y demás, en sociedades ajenas. Quiero dejar de hecho esto, no voy a hacer más referencia a las sociedades, pero tengan en cuenta que es una confusión muy grande que hay con eso. Pero, por supuesto, atrás estaban ellos dos. Ustedes van a ver cinco aportes al desarrollo del Uruguay. Algunos van a ser a la ciudad de Juan Lacaze, hoy ciudad, y de hace muchos años. Otros, a lo que yo llamo la región del Sauce, que es la que los rodea. Y otra, como van a apreciar, es a todo el oeste del Uruguay. Porque la idea de Menchie estaba el de hacer de Puerto del Sauce el puerto de salida y entrada de toda la producción uruguaya y la importación europea, en sustitución del puerto de Montevideo. Este primer aporte, que corresponde a la piedra y a la arena, o sea, desarrolló una explotación que se venía haciendo en los arenales con mayor medida en forma artesanal. Él la llevó, o ellos la llevaron, a un nivel industrial. La piedra de acá de los arenales y la arena de los arenales y la piedra de la cantera. Vamos a la siguiente. Acá tienen un plano más viejo que el otro, donde está la traza del primer ferrocarril industrial, el que solo trabajaba para la cantera del Minuano, que ven que sale, acá se ve mejor. Dentro de la ciudad, que en ese momento no existía, tenía la misma traza. Pero la vía que estamos mencionando es la que al salir se divide en dos, esta que marca la flecha. El primer ferrocarril industrial, el de 600 milímetros, recorría este, este trazado. Tenía, no hay documentos, 12 o 14 kilómetros. Y ven qué termina exactamente la cantera del Minuano. Insisto, era un ferrocarril industrial creado para llevar la piedra desde la cantera y las arenas desde los arenales al muelle y ser embarcada para Buenos Aires. Perfecto, el siguiente. Para que vean, ustedes tengan una idea de lo que era ese ferrocarril industrial. Esta foto es posterior. Es el galpón que después desapareció de máquinas de acá de Juan Lacasse. Y digo que es posterior porque existe material que corresponde ya al ferrocarril económico. Esto, ya les adelanto que la trocha del ferrocarril económico era de 914 milímetros. Que responde a que eran los tres pies ingleses. Las máquinas son las que trajo Medici, usadas de la Argentina, son de procedencia belga, de la fábrica Coquery, las únicas que hubo en el país. Eran seis, que acá prácticamente aparecen casi todas, son cuatro. Me refiero a las máquinas. Esta foto, insisto, es posterior. Pero vean el movimiento que tenía. A partir de la década del 80, porque el ferrocarril empezó con la explotación de la piedra y la arena, en una zona que era deshabitada. Perfecto. La siguiente. Ese ferrocarril adelanto fue levantado cuando se construyó el económico. El segundo aporte, que ya no se limita a la región del Sauce, sino al sureste del país, es la construcción del puerto del Sauce. No quise alargar esto con fotos que ustedes pueden encontrar en el museo, pero es difícil de pensar hoy en día, viendo lo que es el muelle y el galpón del puerto del Sauce, lo que llegó a ser en aquel momento. Era un puerto donde atracaban los barcos trasatlánticos de la época, o sea, los que cruzaban el océano Atlántico, por supuesto, de mucho menor porte que lo que después conocimos. Pero esto, que fue la siguiente idea que le surgió a Medici y a la calle con él, no estaba al servicio de su empresa o de su explotación minera, sino de todo el país. Este puerto fue concebido con el paso de los años, la concesión la obtiene la calle Medici, definitivamente en 1896. Estábamos hablando de la piedra y la arena, los arenales se compran en 1884, en el 85 empieza a funcionar el ferrocarril, se explotan las canteras del Minuano. Esto tiene unos 10 años posterior. No voy a abundar en esto porque no es el tema, pero yo les insisto, comuníquense con el museo, que tiene una cantidad de fotos, no van a creer lo que llegó a ser el puerto del Sauce a fines del siglo XIX. Bueno, volvemos a los ferrocarriles. El tercer aporte, que vean que también corresponde a toda la región suroeste del país, es la construcción de los ferrocarriles públicos, trocha estándar, trocha normal, o sea, la trocha normal inglesa, estándar, por lo tanto, porque fueron de construcción ya definitiva, que Medici consiguió en ese mismo año, 1896, que consigue la concesión del puerto, hay una diferencia de dos meses, marzo y mayo, consigue la construcción de todos los ferrocarriles del oeste. La siguiente imagen le va a dar una idea de lo que era la idea de los ferrocarriles del oeste. Ahí tienen un viejo plano anterior a los ferrocarriles del oeste. A ver, vamos a marcar la línea que todavía existe, aunque hoy pasó a ser de UPM, que es la que sale de Montevideo, pasa por San Yago, Las Piedras, Florida, Canelones, y llega al Ejeló, que se vea toda la región. Bueno, vean que va de Montevideo hasta Paso de los Toros. Tiene un solo ramal en esa época, que es el que va de 25 de agosto a San José. Ahí se acababa el ferrocarril. O sea, vean lo lejos que queda, Mercedes del ferrocarril, Nueva Palmira del ferrocarril, Colonia del ferrocarril, y Puerto del Saúl. Esta concesión que fue de los ferrocarriles del oeste, que fue un problema muy complicado, terminó siendo declarada caduca, era de 1889, fue declarada caduca, o sea, coincidía con Medici y la casa trabajando acá. Fue declarado caduca en 1895, y en 1896 se la dan a Medici. Medici, que pensaba mucho, cambia las terminales. Como ven acá, las terminales son, ya son, perdón, las cambió él, Puerto del Saúl, Colonia y Mercedes. Él suprime Nueva Palmira. ¿Por qué va a Puerto del Saúl, que nunca había sido contemplada? Y es de que ahí estaba construyendo el puerto, cuya concesión acababa de obtener. Vean todo el hinterland que va a tener el puerto del Saúl. O sea, atrae para sí todo el suroeste del país. En una época que no había caminos, no había puentes, y todo el transporte era o fluvial o marítimo. Bueno, todo eso es lo que obtiene la concesión Medici. Repito, a partir de San José hasta las tres terminales. La siguiente. Esto es lo que se llegó a construir, definitivamente es el mismo plano original. La línea que tuvo varios trazados a Colonia, él la siguió, como ustedes la conocen, de San José, Malabrigo, Rosario, y siguió para Colonia. Y él le sacó el ramal, ese que había hecho incluir en la ley a último momento, para su puerto del Saúl. Esta construcción de los ferrocarriles del oeste, no hay imagen de esto, pero le quiero, comenzó acá. Acá, la punta de los rieles de todo ese sistema ferroviario a Colonia, a Mercedes, a Puerto del Saúl, arrancó acá. Y se construyó en dirección inversa a lo que hoy es la corriente de tráfico, porque se construyó por Medici, de acá a San José. Pasó por Rosario, pasó por Malabrigo, y llegó a San José. Ahí llegó en 1899. Vamos a hacer un poco de justicia en todo esto, porque ahora lo hemos ensalzado a Medici. Medici no creo, es una impresión mía, que haya tenido nunca la idea de construir todos estos ferrocarriles, porque requerían una empresa especializada que él obviamente no era, él era un constructor. Pero sí lo que Medici buscó con esto era traspasar la concesión, como se había hecho con todas las concesiones del país, a una empresa especializada que era el ferrocarril central. Y efectivamente, el 25 de agosto de 1899, habiendo arrancado a fines del 96, principios del 97, de Juan Lacasse, que tuvo un obrador, tuvo un taller que apoyaba esta construcción, que ustedes no se imaginan, que estaba en la punta hoy de la fábrica Campomar, donde ustedes conocen que estuvo el galpón de máquinas y la mesa giratoria. Ahí había un taller inmenso. Con ese taller y los medios de que dispuso, construyó de Puerto del Sauce, Rosario, Malabrigo, San José. Eso se lo compró, para terminar con esto, los ferrocarriles de loeste que dejan de ser de él, lo compró el ferrocarril central. Y el ferrocarril central fue en 25 de agosto de 1899. La escritura se firma en Londres, por eso se firmó un 25 de agosto. Y lo que hizo el ferrocarril central en 1900 fue construir de Rosario a Colonia, que inauguró a principios de 1901. Y después, desde Malabrigo, construyó a Mercedes. Y lo inauguró a fines de 1901. Con eso, se cumplió el sueño tan anhelado de los ferrocarriles del oeste que había sufrido toda una decepción con el primitivo concesionario. Y si bien Medici no fue el que lo terminó construyendo, fue el que dio el puntapié inicial. Este es el aporte que nombramos en este momento de Medici. El siguiente. Esto, que es algo ferroviario, parece a los de mi edad, aquellas máquinas de las películas del lejano oeste. Bueno, esta circuló acá en Juan Lacasse. Usted, como ven, dicen en el tender, ferrocarriles del oeste del Uruguay. Esto lo había traído el concesionario fallido, el de 1889. Cuando obtiene la concesión Medici, le traspasan la propiedad de lo que el constructor había llegado a introducir al país. Estas máquinas de la fábrica Baldwin actuaron acá, porque el ferrocarril central las dejó en toda la extensión oeste, o sea, eran las que iban a Porto del Sauce, a Colonia y a Mercedes. Fueron retirarse en la década del 20, pero esto circuló acá a diario. La siguiente. Cuarto aporte, de nuevo, a la región suroeste del país. Construcción de los ferrocarriles públicos del oeste, pero ahora públicos en el sentido de que cualquiera podía contratar sus servicios, pero ahora de naturaleza económica. Vamos a la línea al siguiente plano. Vamos a verla en detalle acá, si podemos ampliar la parte del sur de Juan Lacaze. Ahí es la línea negra que va a seguir la flechita, sale de la parte urbana, desprende un ramal, ahí cruza que no existía en ese momento la entonces carretera Colonia, esto de 1901. Medici vende lo que había construido de 1899 y ya en 1901 está construyendo otro ferrocarril de otro nivel. Sigue, pasa por Green, nombre que a ustedes les suena porque son gente de la región, por Cambón y termina en... Ahora les quiero decir eso. Llega a las puntas del Arroyo San Juan, campo de la familia Deggen. Bueno, ustedes verán que acá si bien está marcada la ruta Colonia, no está marcada la ruta 54. Lo que ustedes conocen y yo vine después de ustedes a conocer la ruta 54 es de la década del 50. En este momento, 1901, era un camino de tierra que se cruzaba decenas de veces con la vía. Ustedes ven ahí los caminos en rojo y que incluso seguía más la vía Colonia que esta vía que venía de Rosario que esta vía. Y después sigue al norte pero sigue pegada la actual ruta 54 a... O sea, era un trazado carretero totalmente distinto al que ustedes conocen y se conocen hace mucho tiempo. Quiero una última opinión sobre esto. Era tal la visión de esta gente que yo digo ferrocarriles económicos del oeste porque lamentablemente quedó detenida en la estación que después se llamó terminal en campo de la familia de Edgen. Pero estaba prevista que llegara haciendo una... como se llama dividiéndose en dos por un lado aunque ustedes no lo crean a Trinidad y por el otro lado a Ombuez de la Valle. ¿Qué pasa? Era la vía que iba a llevar también al puerto del Sauce toda esta producción. Y acá otro apunte mío porque la gente digo hay que decir las cosas como son. Esta vía esta empresa nueva empresa de Meiji fue hecha en competencia de lo que él le había vendido al central porque el central compró lo hecho por él lo llevó a Colonia y a Mercedes pero el central estaba en Montevideo y su idea era llevar los productos de la zona a Montevideo. Este hombre le vendió hizo lo que podría llamarse no lo defino yo así una competencia desleal porque le creó otra línea que la cruzaba no solo cruzaba esta iba a cruzar la línea Mercedes para llegar a Trinidad y todo eso para desviar cargas que el central pensaba llevar a Montevideo traerlas a Juan Lacasse. Lamentablemente este ferrocarril como decía es de 1901 se inauguró en 1902 y Meiji murió en 1903 o sea nunca pasó del kilómetro 42 pero perfecto la siguiente este es el material rodante del una parte el material rodante original del ferrocarril económico es otra maquinita del lejano oeste pero esta es de la fábrica Porter trocha 914 milímetros la Valguin era un metro 1435 milímetros y vean que atrás tienen la familiar figura de la de la fábrica nacional de papel esta máquina que hubo dos estaba destinada para distancias más largas era esa idea de Meiji pero quien vino después de él y ya lo mostramos ahora la siguiente imagen y es la que canta Carvajal era el fresón el sucesor de Meiji compró estas máquinas que son alemanas Oresten Coppel adaptadas a la trocha 914 milímetros y eran seis igual que las seis coqueril que tenía como les dije el primer ferrocarril industrial este ferrocarril económico era el que pasaba por el costado de la escuela y no sé si alguno de ustedes lo vieron pasar también como canta Carvajal la siguiente bueno de esto tampoco voy a abundar mucho ahora nos reducimos a la región del sauce Medici y la calle con él fueron los que fundaron esta ciudad digo dentro de la compra que hicieron destinaron terrenos a crear la planta urbana y lo lotearon y lo vendieron la la ciudad fue proyectada siguiendo lo que ya venía de antes que era el ferrocarril industrial y después el ferrocarril económico no es algo que agrego y despierto el interés de ustedes debería estudiarse cuál fue el aporte de Medici y la CASE calculo que fueron los que aportaron ojo lo hicieron por un interés económico porque la tierra valía mucho más fraccionada pero ellos fueron los creadores de esta ciudad en la que ustedes viven ahora la siguiente bueno y acá terminamos la parte del ferrocarril con el segundo ferrocarril industrial se acuerdan que el primero recuerdan era el de Medici y la CASE cantera del Minoano arenales de la bahía del sauce muelle muelle que después fue sustituido por el puerto este ferrocarril vamos a mostrar una imagen es no tengo idea porque ya digo hay tanta cosa para descubrir todavía esto es la máquina la locomotora de ese ferrocarril que ya no es a vapor como las que vimos hasta ahora sino que es a petróleo es diésel la trocha era menor igual que la del primer ferrocarril industrial 600 milímetros y estaba destinada a unir los distintos locales del predio de la fábrica de Campomar esta foto fue tomada cuando el remate fue rematada fue comprada para instalarla en Montevideo y por ahora no ha tenido mayor suerte no sé cuando empezó a funcionar y por supuesto murió con la fábrica al punto que fue al remate pero una de las cosas que me gustaría descubrir es cuando fue instalada por los Campomar la siguiente bueno ahora vamos a ir a una parte de la explotación ferroviaria de la cual que son las estaciones que tienen toda su enorme importancia y que solo por fotos se puede conocer yo hablo de las dos estaciones ferroviarias del puerto del sauce porque una otra de las singularidades en este caso no compartida es que tuvo dos estaciones en su en su en su plata urbana cosa que en el país se dio en otros lados en Paso de los Toros en Florida en Durazno en Salto pero esta puerto del sauce comparte las dos estaciones de trocha de distinta calidad o sea tiene una estación de los dos ferrocarriles públicos pero la del ferrocarril estándar vamos a llamarle AFE y la del ferrocarril como se llama económico la otra ciudad acá no es solo Juan Lacalle que comparte tener dos estaciones de distinta trocha es pan de azúcar porque yo le dije que el hermano de esta trochita que ustedes conocen es el ferrocarril de Piriápolis el ferrocarril de Piriá así que en este caso no es única pero igual solo tiene un parangón dentro del Uruguay vamos a la primera estación esta es la que todavía la estación del ferrocarril estándar yo no sé si esta foto ustedes la conocen porque digo yo la conocí justamente gracias al museo que insisto apóyenlo e intégrense porque vale la pena vamos a envolver en este círculo amarillo lo que era la estación del ferrocarril público estándar esto empezó siendo ferrocarril central perdón ferrocarril del oeste Medici y la calle por un año menos de un año 1899 después fue el ferrocarril central del Uruguay inglés el ferrocarril corría por un bulevar que ustedes ven allá en el fondo pegado a la entrada del ferrocarril económico que corría a su mirando de acá este es el ferrocarril estándar vamos a mostrar el económico ahora es este o sea las dos vías eran paralelas pero vamos a dejar el económico y vamos a volver al estándar esto de todo esto que existe ahora hay un bulevar ahí que se llevó todas las construcciones del fondo lo que ven blanco ahí con un techo al frente contra los eucaliptus es la estación que todavía existe que hoy el agua le llega o la arena le llega hasta la plataforma pero en aquella época entre la plataforma del andén y la playita o la costa había tres vías la del andén una segunda vía y una tercera vía que es la que está contra los árboles y que ustedes ven que es la que giran allá allá en el fondo están lo que todavía quedaba en esa época que eran los viejos talleres que estudien sobre ellos porque exceden el ferrocarril que fueron una industria del tipo por decir algo más grande pero de los talleres Peñarol porque ahí Medici trabajaba todo lo que después aplicaba en la vía entonces ahí está el tanque que no es el que ustedes conocieron este tanque fue sustituido ese que está ahí este era el tanque original y hacia la izquierda del tanque está la mesa giratoria que también fue retirada y fue trasladada a la estación Cuarén bueno ustedes vean que el ferrocarril público estándar terminaba entonces se ve acá al final contra la fábrica de como se llama el nuevo edificio de la fábrica de papel ahora pasemos a la otra imagen vamos atrás van a ver que es la misma foto ahora vamos a enfocar en este círculo lo que era la estación del ferrocarril económico miren ustedes compárenlo con la fábrica que está atrás este galpón no creo que tuviera otro igual en el país es enorme al costado está un edificio que duró más que los galpones y que era la administración del ferrocarril venía a ser la estación pero en realidad este ferrocarril pasajero transportaba muy poco y vean que después la estación hacia la parte baja de la foto tiene dos galpones más el que muestra ahora el puntero que es el pegado a la estación y otro que está enfrente este galpón fue levantado por Afe y hoy en día está en la estación Mercedes porque en la década del 60 se incendió la estación Mercedes y llevaron este si no me equivoco y perdónenme el fondo que ven ahí era parte de la estación y era toda una playa de estacionamiento de los vagones que ahora van a ver de la trocha del ferrocarril económico si no me equivoco y después me corrigen en todo caso ahí es donde está la cancha del club independiente bueno esa parte fue lo que es la cancha del club independiente fue cedida por los ferrocarriles y también el estado de Afe a el club en el año 1941 pero esta esta estación con ser muchísimo más grande que la otra vean la importancia que tuvo tenía otro sector este era el que estaba vamos a la imagen siguiente esto es la misma imagen pero ahora mirando hacia el oeste está tomada desde la la fábrica de papel ahí ven todas las vías que llevaban a uno de los muelles incluso tiene un barco atracado muelle que desapareció el que se conserva es el que está a la derecha y con el galpón que también se conserva y después está la escollera que en esa época tenía llegó a tener dos vías dos vías por ahí se exportaba por la escollera se exportaba la piedra y la arena a Buenos Aires por el muelle ese vamos a llamarle perpendicular a la escollera y al muelle que subsistió hasta ahora ahí iban había cargadores por los cuales se exportaba la piedra y la arena a otros lugares o bien otro tipo de carga una carga muy importante que hubo fue la exportación en pie de ganado que tuvo a principios del siglo XX una importancia muy grande la CASE y la CASE pretendieron que fuera el puerto de exportación de toda esta zona en definitiva terminó siendo Montevideo pero tenía otra curiosidad que acá no se ve pero quiero que se la digan y esta es única otra singularidad única en el país es que en este predio había una balanza de vagones esa balanza de vagones de las cuales el uruguay contó con varias esta era única porque era tenía tres rieles o sea servía para pesar vagones tanto de la trocha estándar que es más ancha que la de 914 como de la trocha angosta no se ve y se perdió hace muchos años la siguiente bueno antes de pasar a la singularidad de la región del sauce yo quiero hacerles una breve reseña de lo que pasó en el ferrocarril después de los fallecimientos de de Medici 20 de mayo de 1903 y de la case 20 de agosto de 1908 el la viuda de Medici no pudo continuar con la empresa que repito estaba a nombre de esa sociedad inglesa que yo le digo y que comprendía esto es importante por lo que va a venir después tenía como activos tanto el ferrocarril económico que era había sido construido por los Medici y el puerto de Juan La Case que era como concesión de obras públicas era propiedad de Medici La Case este puerto hoy de la NP fue propiedad particular lo que se le concedía a la construcción de un puerto después lo explotaban por un periodo de años y después pasaba al Estado como le digo las dos muertes liquidaron todos los aportes y acá viene un personaje que lo sucede en los dos activos o sea en el ferrocarril económico y en el puerto porque es el que compra todas las acciones de la Uruguay Western Railway y la Port se llamó Félix Fresone no es mucho lo que se sabe y no es mucho lo que yo pude averiguar antes de ahora Fresone como le digo tenía una vasta actuación en Colonia había sido arrendatario de varios arenales y canteras y además era un vendedor por mayor en Buenos Aires Félix Fresone constituyó también para trabajar esto una cantidad de sociedades que la Sociedad Anónima Empresa Puerto del Sauce Limitada adquirió ese material tractivo que yo le diga a las seis máquinas Oretein Compen y afrontó con enormes dificultades tanto la explotación del puerto como del ferrocarril económico el ferrocarril estándar lo manejaban los ingleses lo cierto es que en el correr de la década del 20 fue declarado en quiebra Fresone tanto en la República Argentina como en la República Oriental del Uruguay y eso hizo que ante las quejas que había por el mal servicio del ferrocarril económico el puerto se ve que tenía una muy poca vida el Estado en el año 1925 vean declara caduca la concesión de Félix Fresone de su sociedad que era insisto tanto el puerto como el ferrocarril los síndicos uruguayos de la quiebra se movieron en forma muy eficaz y esa caducidad de la concesión siguieron trabajando esa caducidad de la concesión fue dejada sin efecto en 1928 o sea se devolvió las empresas a no ya Fresone sino a estos síndicos de la quiebra que la manejaron hasta el año 1933 ahí sí en en el año en el mes de septiembre se declara caduca pero insisto las dos concesiones la del ferrocarril económico y la del puerto y acá viene lo que no creo que sea sabido y es que el Estado era la época dictatorial de Gabriel Terra fue como una especie de medida pronta de seguridad dictada con el Ministerio de Obras Públicas en octubre se le concede la explotación del ferrocarril y del puerto a lo que era la empresa ferroviaria de aquella época un ente autónomo que es un servicio descentralizado que se llamaba administración de los ferrocarriles y tranvías del Estado es decir acá empezó a funcionar como ferrocarril económico los ferrocarriles y tranvías del Estado en lugar de Fresone pero lo curioso y que no creo que se sepa que los ferrocarriles y tranvías del Estado explotaban también en el puerto o sea eran los que administraban el puerto cobraban las tarifas tenían sus prácticos etcétera cosa que nadie yo creo que todo el mundo desconoce que los ferrocarriles del Estado hubieran tenido la administración de un puerto eso duró poco porque el Estado tenía justamente un ente autónomo creado en ese mismo año 1933 que fue la administración nacional de puertos esa administración se crea se crea sobre la base de la administración del puerto de Montevideo se la hace nacional y con toda razón reclamó la explotación del puerto que estaba dentro de su competencia en el año 1938 se le retira al ferrocarril y tranvías del Estado el puerto y quedan exclusivamente con el ferrocarril económico o la trochita ahora van a ver cuál fue la decisión que tomaron les voy a dar algunos otros datos para cerrar la parte ferroviaria y es tenemos década del 40 administración de ferrocarriles y tranvías del Estado en el ferrocarril económico la trochita empresa británica ferrocarril central del Uruguay en la empresa pública de estándar de trocha normal el 31 de enero de 1949 el Estado adquiere las empresas ferroviarias británicas que restaban en el país eso incluyó el ferrocarril central del Uruguay ese mismo día se le cede por el poder ejecutivo la explotación de todas esas empresas que venían de adquirirse no a los ferrocarriles y tranvías del Estado que existían desde 1920 y que explotaban la trochita acá sino a un organismo que se crea simultáneamente que se llamó para confundir esto ferrocarril central del Uruguay pero este fue del Estado en el año 1952 18 de septiembre se dicta la ley orgánica por la cual se crea la administración de ferrocarriles del Estado a este ente el propio Estado le transmite todos los activos de como se llama de los ferrocarriles y tranvías del Estado esto va a crear un problema que ahora vamos a ver también y que no sé no afecta tanto a los que viven acá sino a los que tienen chacra en los alrededores y por donde se atravesaba la trochita entonces tenemos que en el año 1952 la administración de ferrocarriles del Estado concentra las dos explotaciones la de la trochita y la de la trocha estándar el ferrocarril económico podía ser levantado por la ley orgánica de AFE incluye una norma que dice que sólo la ley puede levantar una vía férrea sólo la ley pero hace una excepción con las dos ferrocarriles económicos tanto el de Puerto del Sauce como el de Pilia no se necesitaba ley para levantarlo sino los votos conforme de cuatro directores de los cinco que había bueno en el año en el curso de 1958 el directorio de AFE que en ese momento había un director interventor que presidía general gestido y que liquidó los dos ferrocarriles económicos cesa la explotación se hizo en el curso del año 58 o sea que para haber visto el ferrocarril no quiero que revelen la edad había que haber nacido en el año 48 como para tener 10 años en ese momento porque si no es difícil que lo recordase cesó la explotación todo el material quedó abandonado acá y la vía se levantó por el ejército nacional entre los años 1959 y 1961 el levantamiento de las vías se hizo se compartió el producto entre el ejército y AFE y AFE después remató no sé si ustedes lo recuerdan todo el material tractivo esas máquinas Porter norteamericanas las Oresten Coppel que quedaban unos saloncitos de pasajeros que había porque había un servicio de pasajeros también hablaremos en otro momento y ahí se terminó el ferrocarril curiosamente en el mismo año 1958 el día 30 de noviembre cesa la explotación de la trocha del ferrocarril público estándar o sea la parte de AFE de trocha normal 30 de noviembre del 58 cesó la explotación pero la vía no se podía levantar porque se necesitaba una ley sucedió que quedó ahí archivado el levantamiento hasta que se regularizó la situación de la vía que se había levantado materialmente entre los años 1966 y 1967 por un decreto ley de 12 de febrero de 1974 que suprimió legalmente la vía Rosario estamos hablando de la vía que venía de Rosario Rosario Puerto del Sauce es decir con esto se cierra la historia como usted hago repito las palabras les he hablado más de lo que es la importancia que tuvo la ciudad y la región dentro de todo el suroeste del país que concentrarme en esto quedo a las órdenes para hablarles in extenso de los ferrocarriles pero del cual sí es en lo que tengo más información pero quería pasar para terminar a mostrarle algunas singularidades de las ferroviarias de la región del Sauce existen dos cruces ferroviarios en esta región en la carretera Colonia hoy se le llama la ruta 1 en aquella época fuera que fue la primer carretera moderna que tuvo el país vamos a verlos el primer cruce fue el paso superior del ferrocarril público estándar o sea el que venía de Rosario este era el puente que había sobre la primitiva carretera Colonia por ahí pasaba el ferrocarril porque como era una carretera modernísima fue la primera que no tuvo pasos a nivel ferroviario vamos a ver la siguiente y esta extrañísima foto que no es muy posterior a la otra la otra es de la inauguración de la carretera había una propaganda del agua Salus y ahí se ve pasando una máquina en dirección en sentido ascendente ahora para recuerdo de jóvenes que no no vieron el puente vamos a ver lo que quedó que ustedes lo deben recordar porque esto quedó a los dos costados de la ruta uno ven que esto es moderno fue sacado por el señor Juan Bataglino ¿cuándo fue? 2009 fíjese que las dos cabeceras quedaron sobre la banquina de la carretera bueno así circularon entre el año 1900 así funcionó esto entre el año 1966 y 67 que se levantó la vía pero no se demolió eso bueno hoy ya no existe nada esta es la primera singularidad esta fue primera y única en el país ahora vamos a ver la el paso inferior del ferrocarril público económico así como el ferrocarril de que venía de Rosario pasó por arriba el ferrocarril económico que venía de Juan Lacaze pasó por debajo esto es a la altura del arroyo minuano allá al fondo está la radial estamos mirando hacia la radial esta era la vieja ruta 1 y ahora van a ver algo que todavía se mantiene esto fue sacado hace un mes esto es lo que queda del pasaje inferior por donde pasaba la trochita ya no pasa por sobre la ruta sino sobre una de las manos de la ruta 1 la siguiente y un cruce entre vías férreas la trochita para llamarle el nombre popular en su ruta hacia el norte además de cruzar por debajo de la carretera a Colonia volvía a cruzar por debajo pero del ferrocarril a Colonia esto está a la salida de la estación Barker y del paso a nivel de la ruta de la hoy ruta 54 acá estamos mirando hacia el sur y acá está el pasado vamos a ver ahora la acá se ve de más cerca es decir ahí ya no están las vías del ferrocarril a Colonia pero se nota bien cómo pasaba o sea había estas singularidades esta es única en el país no están los durmientes y no se ven perfecto me acotan que la vía todavía está esto es único en el país que dos vías férreas se crucen a nivel o a desnivel no existe es común en otros países en Argentina por ejemplo se repite multitud de veces pero esta es la única y los dos cruces el cruce superior del cruce perdón superior del ferrocarril sobre la carretera a Colonia se repite también aunque ya no en la zona del sauce a la vieja entrada de Colonia porque ahí el ferrocarril pasaba por debajo ¿está? o sea le quiero decir que esos cruces de la ruta 1 los dos son del año 1934 que fue cuando se inauguró el siguiente paso dejó de ser singular el siguiente paso a desnivel de una ruta sobre la vía férrea se produjo recién en 1948 14 años después a la salida de Pando se le hizo había un paso a nivel de la carretera Minas y se le hizo por arriba es la bueno ahora vienen unas curiosidades que yo pongo al final para que ustedes vean lo que fue el pasado y que ojalá pueda volver la región del sauce fue un polo turístico un polo turístico que atraía visitantes tanto de nuestro país como de la República Argentina vamos a ver la primera foto procedente de la República Argentina esta es la gente bajando en la escollera allá tienen el actual el galpón que queda y el muelle bajando del vapor que los traía de Buenos Aires y subiendo a los vehículos esos son los dos salencillos del ferrocarril económico esta foto es posterior a 1902 y no debe ser no debe superar el año 1910 fue muy común este turismo pero vamos a ver la siguiente que es increíble vean la gente que venía desde Buenos Aires a visitar los arenales y la cantera del minuano eran gente de alto poder adquisitivo vean que todos están con ranchos de paja y yo supongo que se les instalarían unos banquitos ahí porque están todos vestidos de pantalones blancos y viajan en los vagones de carga se ve que había un pasaje especial para damas en los salones bueno esto yo conozco otra el otro lugar que se daba esto era el Real de San Carlos porque como había una afluencia muy grande de público al hotel y todo lo demás había gente que venía por el día y la llevaban desde el puerto desde el muelle del Real de San Carlos que hoy prácticamente no existe más hasta lo que era el hotel en vagones también de este tipo y vamos a ver la otra acá no es una imagen pero lean este aviso esto es del año esto del mes de noviembre de 1907 si miran el aviso de la izquierda son dos excursiones del mismo día domingo 17 de noviembre la de la izquierda va a Colonia Suiza que siempre fue una meca turística a Colonia y vean que acá están ustedes como otra meca turística Puerto del Saus estas eran por el día es decir la gente podía volver en ese mismo tren o en algún tren posterior pero acá eran excursiones por el día la otra era una feria una exposición y esta última imagen es la respuesta de los ferrocarriles y también del estado cuando le quitaron el puerto que era lo que más proventos más ingresos le producía vamos a desplegar vamos a agrandarlo para que lo vean arrendamiento ferrocarriles del estado estos son los ferrocarriles y tranvías del estado se llama propuesta para el arrendamiento por el término de 10 años de la explotación comercial de la línea férrea de Trocha Angosta Puerto del Saus de Punta de San Juan 42 kilómetros y ahí está todo lo que se alquilaba los plegos vamos a bajar un poquito se podían adquirir en la administración allá de los ferrocarriles y tranvías del estado de Montevideo o en las oficinas del puerto del Saus costaban 50 centésimos y se abrieron o se intentó abrirlas el 29 de noviembre de 1941 no hubo interesados pero vean que los ferrocarriles y tranvías del estado daban como inviable la trochita ya en el año 1941 quiero aclararles que el ferrocarril económico tuvo un resurgimiento debido a causas muy desgraciadas que fue la segunda guerra mundial porque en dos años de esa guerra el combustible acá escaseó y por tanto los camiones que le hacían la competencia al ferrocarril quedaron sin combustible y por lo tanto el ferrocarril que tenía prioridad era el que pasó a transbordar los cereales que les había ya que en esa época en la época de la segunda guerra mundial le habían quitado los camiones cuando terminó la guerra fue el acabose de eso pese a lo cual duró 13 años se levantó se clausuró en 1958 yo quiero cerrar esto insistiendo en que el tema que yo había pensado no estaba previsto exponerlo de esta misma forma pero yo quiero he quedado encantado con la gente del museo que no quiero nombrar a nadie porque ustedes lo conocen y es horrible dejar a alguien aparte y yo les pido que colaboren en la medida de lo posible investigando yo sé que muchos lo han hecho está lleno de donaciones pero se lo merecen porque he visto poca gente nadie más que ellos que como se llama que contribuya con todo el esfuerzo que hacen a una causa que insisto es de toda la ciudad esto tuvo un pasado que ustedes no es decir creo que ahora les he dado una idea como para que puedan calibrar donde ustedes viven estoy abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer no sé si tienen alguna inquietud que plantear anímense ahí el señor no lo hago si no más usted menciona la trocha a Minuano la trocha a Minuano a Minuano hubo dos si a eso mismo le iba a decir porque estaba a Minuano y estaba a la cueva del Tigre que era más adelante por la zona del San Juan claro pero eso son dos momentos distintos es decir en el año en la década del 80 del siglo XIX compra Medici aterriza acá en 1884 compra los arenales póngale que fue en el año 1885 1886 empieza a funcionar un ferrocarril industrial que solo funcionaba para Medici y la Casse y que le traía desde la cantera a donde iba directamente ese era su terminal pasando por los arenales hasta el muelle la piedra y la arena eso fue una trochita de 600 milímetros con esas máquinas que mostramos de coqueril eso funcionó entre mediados de la década del 80 no existe la fecha exacta ya estaba funcionando en 1888 hasta 1901 fue eso o 1902 cuando empieza a funcionar el ferrocarril económico o sea la trochita pero que ya no era exclusivo de una empresa por eso era un ferrocarril público porque los los agricultores los chacareros podían también usarlo ahí se levantó la trocha que era muy precaria y que ya estaba en malas condiciones y se sustituyó por la por ese ferrocarril económico o trochita que tenía un ancho de vía de 914 milímetros y que seguía en la parte urbana el mismo recorrido que la vieja pero al salir tomaba un poco hacia la izquierda y seguía como usted bien dice 42 kilómetros hasta terminal se fue extendiendo de a poco no fue originalmente hasta ahí cuando empieza a funcionar la económica se levanta el ferrocarril industrial de 600 milímetros carecía de sentido tengo otra si no abuso ¿tiene otra pregunta? ¿queda satisfecho? sí, sí por supuesto esto lo estuve conversando con Jorge Mediza y por distintas razones nunca pudimos ir a ver lo que yo supongo que queda yo ahora tengo 73 años pero cuando tenía 12, 13 años lo vi donde estaba la balanza sobre el cercano al arroyo minuano por el cruce del lo que es el camino Bonús que viene de la iglesia valdense de Cosmopolita directo hasta el arroyo minuano y salía era el camino viejo a Colonia desde Juan Lacaze ahí y estaba todo hecho con piedras también un depósito de agua para las máquinas ese ese predio después el monte se me encargó de ocultarlo yo no sé si y supongo que la mayoría no saben ni de qué pero si vamos a archivos de las iglesias valdenses de Río de la Plata mencionan porque usted toda la zona que usted dijo usted mencionó ahora está las primeras colonias fueron la de en La Paz y la segunda es la de la colonia Cosmopolita o sea en zona de Juan Lacaze y después ya se extiende hacia Artillero que estaba cruzando el Minuano y donde se exportaban también cereales en esta zona que yo le digo y después más al norte ya estábamos con Miguelete Colonia Miguelete que que se fraccionó la estancia Miguelete y lo que fue la colonia de Don Búez de la Valle también o sea se ve que Medici y Lacaze pensaron todo no solo desde el punto de vista de la explotación de piedra y arena que era lo fuerte sino también en la posibilidad de la exportación de cereales fusionaron la idea del puerto y la del ferrocarril lo que usted dice es exacto ellos empezaron con una explotación industrial al servicio de una empresa argentina pero después vieron las posibilidades que daba primero el puerto porque además de usarlo ellos con sus lanchones para transportar la piedra y la arena podía servir para exportar a Europa entonces consigue primero la consiguen la concesión del puerto la concesión del puerto es de marzo de 1896 y la del ferrocarril o de los ferrocarriles del oeste es de mayo dos meses después de mayo de 1896 ellos consideraban indisoluble el puerto con el ferrocarril y eso fue lo que después se rompió para los ferrocarriles del estado y terminaron intentando arrendarlo pero quiero decirle algo a eso que usted dice yo le decía a Jorge Mediza que yo tengo un plano pero justo obtenido por otra vía en estos tiempos donde el ferrocarril económico a la salida de la planta urbana pero antes de cruzar la ruta 1 desviaba había un pequeño ramal a una fábrica de ladrillos o a una ladrillera no sé eso es lo que usted mencionaba no esa es otra pregunta que yo tengo y discúlpeme a los compañeros que están asistiendo acá que estoy monopolizando la otra es el ramal que usted menciona que es el que todos conocimos y que se levantaron las vías en el 64 por el ejército las vías del ramal que viene que pasa por debajo de la ruta 1 pero a su vez si vamos entramos antes donde era el matadero de la cooperativa antiguamente ahí cerquita estaba ahí había un pasaje de vía que ya en el año 60 y algo ya no estaba en las vías o sea y saben y sale si ustedes observan cuando van para la radial sale al lado del paso Dota ahí y se ve todavía a pesar de que se estuvo roturando la tierra y todo ahora se ve que venía un ramal que ha seguido porque la calle es ancha hasta hasta donde está el aserradero ahora que estuvo el matadero un matadero ahí también o sea hubo varios trazados que algunos quizás fueron los sacaron antes y por razones de edad no los vi es posible ya le digo eso de la de ladrillería lo vi en un plano y dice fábrica de ladrillos una cosa así pero no yo no tengo la pregunta que quería hacer hablando de las vías y de la ladrillería por ejemplo cuando se construyó la industrial en 1905 se traía ladrillo por ejemplo para construir las viviendas de Campo Mar desde Rosario que era un hornero de apellido cabrera y el ladrillo de tamaño más grande para construir la planta industrial se traía de minuano ¿verdad? y lo que yo le quería preguntar qué razón es que en la entrada de la planta a Campo Mar que aún existen hay dos ramales de distinto tamaño yo los medí pero no me acuerdo de las medidas digo la distancia cuando se construye la fábrica Campo Mar puede ser 1905 1905 ya estaba en funcionamiento el ferrocarril público estándar que venía de Rosario desde 1899 y el ferrocarril que salía de Puerto del Saucer económico desde 1901 esos dos ferrocarriles levantó una curva el museo tiene unas fotos aéreas preciosas hacía toda una curva vamos a llamar en el sureste de Juan Lacaze y tomaban hacia el norte porque salían en dirección al este las dos vías hacían la curva y tomaban hacia el norte y después giraban dentro de la planta urbana por una diagonal hacia el oeste para salir de la planta urbana por el noroeste bueno antes de esa curva las dos vías desprendían cada una un desvío para poder entrar ambas cada una en su trocha a la fábrica o sea la fábrica Campomar desde que empezó a funcionar tuvo dos accesos ferroviarios y ahí había otra singularidad bueno que ya para no era la es que como si miramos hacia el sur la vía la trocha ferrocarril estándar corría a la izquierda del ferrocarril económico entonces el desvío del ferrocarril estándar cruzaba por arriba cruzaba es otro cruce que bueno no lo mencioné ahora pero otro cruce de vías férreas que es decir fue tan le queda contestada el ferrocarril podía acceder hay una pregunta que viene a colación ¿cómo sería la maniobra una vez que entraban a la planta de las máquinas las maniobras eran bastante complicadas yo acá es decir vamos a entendernos la fábrica Campomar cargaba y recibía carga de Montevideo entonces los vagones es decir para descargar yo calculo que iba la formación iba a la estación trocha la estación estándar ahí la máquina que venía a la cabeza por una de esas dos vías que había contra la playa pasaba a la cola del tren retrocedía marcha atrás hasta el cambio ahí se llamaba librava y ahí con una marmita que tienen en el museo no es esa ahí se abría el cambio para entrar a la formación y la formación entraba los vagones y atrás de ellos empujando la máquina y después se retiraba de la misma manera pero a su vez había una mesa giratoria para cuando esa máquina volvía porque tenía que correr hacia el frente era muy complicado que recorriera la marcha atrás pequeños tramos lo podían hacer pero le queda claro venía la máquina la cabeza de la formación había por ejemplo tres vagones entonces entraban los tres a la estación la máquina desacoplada pasaba por una de las vías laterales y era acoplada a lo que había sido la cola del tren pero era acoplada a marcha atrás porque venía dirigida hacia el frente ahí corría esa pequeña curva nada más hasta el cambio y ahí entraba la formación salía vacía o cargada según como era la la maniobra y volvía a la estación y de ahí salían la trochita era lo mismo pero que había una maniobra que era mucho más complicada había que tener cuidado porque había que tener una persona ahí y cortar la vía económica porque para que entrase la trocha estándar tenía que pasar por encima de la económica por lo tanto tenía que estar ni podía salir un tren de la estación económica ni entrar uno desde las puntas del San Juan y ojo eran empresas distintas hasta el 49 la pública era inglesa y la otra había pasado a ser de los ferrocarriles y tranvías del estado había una especie de conexión que no se ha perdido por lo cual se manejaban en común la administración esa del edificio que como se llama que funcionaba en la estación económica como administración y el personal del ferrocarril que estaba en la estación eso era único también acá no sé si tienen alguna otra yo voy a meter un bocadillo él nos dio trabajo también nos dio deberes o sea no fue solo llamarlo y pedirle a dar una charla sino que también nos dio deberes en el museo y estuvimos recabando información con respecto a lo que decía hoy Hugo o Walter con respecto a los ladrillos que requería Campomar nosotros encontramos una información que decía que la casa se había comprometido a entregarle determinada cantidad de ladrillo y para eso tenía que construir un ramal de 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 hasta 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 el horno y a medida que se iban agotando esos hornos tenía que sacar otro hacia otro lado entonces por ahí se puede ir explicando esa cantidad de ramales que aparecen que desaparecieron rápidamente porque eran eran como unos ramales que se hacían solamente para levantar los ladrillos eso fue lo que encontramos no pudimos ahondar más también la carencia por ahí que tenemos de 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 investigación pero dentro de lo que pudimos investigar creo que que era un aporte porque en realidad era como como una incógnita de donde vino tanto ladrillo porque en realidad este gracias allá está mi mamá que es buchazo no pero me dice le quiero agradecer la información que me da que digo recién tomo nota es cierto yo le pedí eso y ahora veo que lo que el plano muestra era uno el ramal que había en ese momento que se confeccionó el plano vaya a saber los que hubo no conozco fuera de eso al ladrillo que el ferrocarril económico haya tenido otro pero quería decirles otra cosa además que el ferrocarril económico el que no quiero señalarlo los más antiguos de acá lo vieron pasar este volvía a marcha atrás la máquina esa sí iba a marcha atrás porque allá en la terminal de los dejen no había cómo girarla el campo de los dejen manantiales dejen dejen bueno quedó ¿sabe lo que usted sabe lo que quedó los baños? había unos eso es para otra charla perdón no es que yo me interese pero el tema es que si yo entraba en todos esos detalles esto no terminaba más preferí darles una visión general ¿está? no yo les agradezco la atención que han prestado ¿está? y quedamos a las órdenes ellos y yo bueno en realidad los agradecidos somos nosotros hemos asistido a una charla yo diría de primer nivel sobre la historia de los ferrocarriles muchas gracias pero retírame este papel para los nostálgicos esta es una foto tomada que está en el museo en 1954 pero esto ya es un poco una reflexión que deberíamos hacer que muchas veces el el progreso es un retroceso y tenemos que decir de que Juan Lacazze se merecería y ahora con el puerto nuevo todo lo que significaría la exportación que habíamos señalado y este es el presente y es en reconocimiento para que lo pongan en el vargueño o lo pongan en algún lugar para recordar que estuvo en Juan Lacazze en una espectacular exposición de mil en el 2023 14 de octubre muchas gracias lo que hacemos es una divulgación porque sentimos que el ferrocarril se nos va acá otra singularidad que fue donde desapareció primero hace a ver del año 58 son 65 años 65 años que desapareció en Montevideo lo vivimos hasta que vino UPM en una forma cada vez más reducida pero acá no hay nada entonces yo lo que les ofrezco a través del museo es decir es hacer algo exclusivo sobre los ferrocarriles es decir dedicándonos porque hay toda una serie de cosas interesantes sobre les quiero decir algo que ustedes habrán oído hablar de las excursiones fonoeléctricas bueno la primera excursión fonoeléctrica se hizo en el mes de noviembre creo de 1937 fue la primera al parque como es el parque de San José el parque de Rodó está se pasaron el día en la no sé si existía la hostería o lo que fuera que queda muy cerca de la estación aunque ustedes no lo crean adelante un tema de la segunda charla la segunda excursión fonoeléctrica vino acá y yo me enteré por el museo porque tienen los diarios en marzo del 38 y estoy seguro que fue la segunda porque no puede ser que en verano hayan organizado una no era la ni tengo idea la segunda vino acá y era tan la segunda que en la en la en la propaganda se habla que la gente se le avisa a la gente para algo que después fue tan popular que hay agua caliente claro porque iba con salones restaurant con cocina y que iban a tener encontrar agua caliente en el ferrocarril o sea es la continuación de ese turismo que yo no di la fecha pero bueno una en 1907 es de la primera década eso después se acabó pero no la a Puerto del Sauce cuando vuelven las excursiones fonoeléctricas mire que vinieron a Colonia Suiza Colonia Mercedes pero yo no sabía y lo supe gracias al al museo de que la segunda vino acá marzo de 1938 bueno muchísimas gracias y hasta pronto bueno de parte del museo Puerto Sauce por supuesto agradecerle la presencia al doctor que ustedes lo ven hoy pero para para armar esta esta conferencia vino dos veces a reunirse con nosotros compartió información abiertamente recibió lo poco que le podíamos brindar y la verdad que ha sido un placer de parte del museo tremendamente agradecido por supuesto también agradecido con la presencia de ustedes y bueno como dijo él esto queda abierto para para que en el futuro se pueda seguir haciendo este tipo de charlas muy probablemente quienes vengan después que nosotros sean mejores investigadores y por ahí este pueden ahondar aún más pero bueno lo que le podemos brindar hoy ha sido esto y reitero el agradecimiento para todos ustedes gracias gracias